sean bienvenidos al segundo vídeo de la desgranada miren gente nos van dando una mala noticia no mala porque otros también están desgranando primero le van a desgranar a dicen a julio después le van a desgranar a walter y después a marto dice a ver no pues gente ahí nomás le estoy poniendo nombres porque no sé quién es dijer ahí vamos a esperar por allá se oye la máquina ya cuando la tengamos aquí cerca ustedes no me van a escuchar ni ni el pío pío que les voy a decir aquí hay una parra de chilipucas miren para los que no conocen son frijoles hay varios vaya y anda un guise la cristina y les han gustado los vídeos donde fuimos a buscar mangos también porque hayan salido aquí miren la chilipuca antes de todo andamos chilipuqueando y las bolsas se rompen y la bolsa se rompe si vaya miren así son bien ahí las puede echar así son los Christian le trae la mochila de Luis miren gente aquí hay que chilipuquear se rompen de un solo si es que ya están bien secas pero no hombre estos frijoles si son buenos con queso y crema antes de todo ya andamos buscando la cena gente aquí hay que cortar también y este era de jocote va no no de miren como están las postes vaya aquí ya hay que andar el colo aquí miren aquí están las chilipucas que nos salgan una libra todavía lleva una verdecita si esta nosotros no las compramos ella sola no de las que cayeron de las otras matas que de esas ah pues de esas se regó ya andamos bastante ya ahí ya no había no si miren muy grande vaya aquí hasta las cosas no ahí hay más una dos mira de aquí no la pista ya no lo migro no es que hay varios si a Luis no te gustan poco es poco para esto vaya vaya por ahí póngale le caeron las chilipucas a Luis por aquí había visto si aguacate el bucatero dijo si pero hay unas que están bien están bien tiernas están bien tiernas si mira este está tierno no me acuerdo por qué había visto unas pero yo cuando me los acerqué ya no los vi es que la mira muy feo por ahí porque el aguacate de Ulises las botas no lo digo pues gente ahí vieron como Ulises bota las cosas y miren no puede faltar la mascota de mi mami pobrecito anda bien Max 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 mándele saludito anda bien bañado dice Max Max saludito diga a todos saludito ¿por qué no tiene que regañar? porque mira que ¿qué? ¿ah? porque a veces ya te que no se come las tortillas no que desperdice no y donde ve que la otra chichita de ahí donde la Navy se la quiere comer quieras le da duro pues no me por eso ahí lo regaño Ulises ahí abajo ay mira espérame ahí la recojo las cortas porque de aquí no se descansa si falta bastante que venga la Max más que me rayé como yo con chorando solo las aparritas quizás eran vamos a ver ah pues no pero que ya le cortan ya ni tiene si este territorio ajeno nos va a caer mal no pues miren antes que venga la máquina yo decidí hacer otro video miren por allá se miran unas cosas solo los techos miren miren más espera mami no lo escuchas hay que desgranar las de granada ah pues hay que balas de granada ajá entonces así alargamos el el video por donde allá no hay más sombra por allá hay que buscar un pedacito donde haya sombra si pues si en todo eso es que viene la máquina el viejo me decía alexa por decir máquina pero bueno ya puede el viejo ahí ah pero mira hay varias mi hermano vaya pues y proseguimos aquí estamos metidiando allá los demás que están grabando de verdad no olvides enfocarle voy a ver si es mira no de aquí no se mira creo no se mira gente les quería enfocar que ya anda una gran manada todas las familias han traído a desgranar de aquí sí creo que los voy a lograr con acercamiento de pantalla miren allá anda otra es por eso que estamos esperando tenemos desgranado ve allá está están desgranando también pero ya se nos va a llegar el turno a nosotros para desgranar miren todo este cerco es de chilipuca desde el comienzo allá es del otro muchacho que tiene a la par de aquí vaya pues se van este ay aquí ya están desgranando me gustan porque el que a mi sí a mi sí al mismo aquí vienen igual las mica yo como pero poquito una vez miren allá está mi mami también con todos los poderes hay una roja lo único es que como ya están bien no mira y el son piel no piel la cara no puede si quieren una libra añadir y por si quieren una libra de chilipuca pero para el otro año para el otro año si Dios permite porque ahorita ya solo la sí porque está dentro de la casa voy a sembrarlo yo ahí ya viene el sol de aquí no va a tocar que ahí no va a dar el calor no creo no hay que desperdiciar miren ya me pegó el sol en la cara me cayó una que recoger esto caro ay buscando la sombra supuestamente en la cara le pega el sol hasta brilló sale mira la frente mami mira ya me estoy poniendo negra ya y no he empezado todavía ahí miren está más bajo de un bordo como hombre aquí mira de ahí ve al otro lado del cerco me venía yo con el cántaro a traer agua pero un día andaba yo este estaba llenando el cántaro y se oyó un ruido cuando nosotros hacíamos también asustaron a los bichos y este ay no donde oí ese ruido yo dije ligerito alzarme el cántaro y me vine pero ya no volví a venir ya me dio miedo mami verdad que aquí por donde murió mi tío pablito no hay huevo hay huevo por ahí estaba la cruz donde se cayó él supuestamente miren gente en un video anterior de los mangos yo les comenté sobre eso de un tío que se cayó de arriba de un palo y murió las avispas lo atacaron allá está el palo y ahí cayó por ahí habían dejado una cruz y entonces mami no era nada no pues fíjate que yo me quedé vigiando para ver si miraba algo pues porque se oyó el ruido pero bien duro vaya y de ahí yo llené rapidito el cántaro y en la misma vigié y vigié y nada nada bien raro pero bien feo se oyó y dicen que sí que bastantes veces han oído así esos ruidos bien raros si pero yo ya no tuve valor de venir a traer el siguiente viaje ya me dio miedo ni sentía a qué hora me tiró el cerco ese porque imagínate me tenía que pasar el cerco con la niña ajá ay gracias yo que yo solo vengo a jalar agua y no me han asustado pero a ver pero a mí sí ay de verdad Ulises solo venía a ver yo no les tengo miedo a los muertos no que a los vivos si es que a los vivos no sé por eso va a poner murillo ahorita ya yo a los vivos a los vivos si les tengo miedo pero a los muertos no como a los vivos no les tienen miedo no por eso pero mira pues porque ahí donde yo vivo babo ahí este estaba una cruz donde se había matado a uno hubiéramos cortado la verde mejor si cabal ahí donde hicimos la conserva ajá a donde tenía yo el perón de la conserva ahora vaya a ir y a mí nunca me han asustado miren estos hijos que decían babamica y hija parece un gran animal ajá yo nunca he visto nada entonces ellos no lo converten en animal y si ya son creencias imagínate si así fuera te digo que ya ni yo estuviera contando ya en la pasada yo yo llegara a las once de la noche ahí ya mira mira más brillando hasta allá ve cuando están degranando estaba brillando ya decir ya quiero ya degranar yo dije que voy a ir por venir con mi mamá yo dije con mi mamá a ver a ver si no no pues aquí vamos a estar todavía pues vamos a una pausita dijo don Monchito y cuando estén todas degranadas pues porque yo aquí con una mano estoy ayudando y ahí les vamos a mostrar lo que nos salió de la muticha les iba a vender pero no vaya miren mami les quería vender chilipucas pero pero no me salió ni las dos libras no pero ni una libra me salió el cajillo lo para usted lo para el deseo mira mira vaya pues nosotros así les hemos enseñado un poquito aquí ya este ya como eso son dos videos pues ahí falta la degranada esperando que no se aburran de estos videos porque nosotros o sea es lo que a ustedes les gusta vermontes porque en la ciudad ya están ya ahí sí ha salido bastante y a nosotros no hace falta de la ciudad ahora sí miren ahora sí han visto mi mami más seguido hoy sí ya va a decir la suscriptora ya no que no salga la mamá de Kenia porque ya mucho salió miren no mira pues puro puro chill pura casualidad verdad que he salido porque no pensé yo que volviera a salir así seguidito sí pero aquí estamos mira mira que bonito aquí está otra ve vaya pues y ahí no se pierda el siguiente video de la degranada y pues muchas gracias por todo ese apoyo que nos están dando ahí pues esperamos siempre de todos y todas que siempre nos estén apoyando en los videos para una tortilla para echar una tortilla de aquí así que saluditos y bendiciones para todos bendiciones